Novena a San Juan 23 Día 6 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Infinitas gracias doy a Dios porque desde siempre te eligió para tan altos misterios y te adornó con las virtudes de la caridad, pobreza, humildad y obediencia. Te pido nos alcances la paz para todos los pueblos, la unidad de las iglesias, la caridad para todos los hombres. Tú, el Papa bueno, ayúdanos a vivir como verdaderos hijos de Dios, como fieles discípulos de Jesús y apóstoles de su palabra. Te pido, de manera especial por todas las familias, para que sean un santuario de vida y amor. Bendícelas y líbralas de todo mal. Intercede por todos nosotros en unión de nuestra Madre Santísima María. Amén. Sexto día Juan 23 en las rutas de la providencia de Dios Virgen María, Madre de la providencia, Juan 23 era tu hijo, como Juan Pablo II, quien tenía en su lema papal, Soy todo tuyo. La Madre de Dios es siempre instrumento de Dios, Esposa del Espíritu Santo, Madre de Dios, Hijo e Hija de Dios, Padre. Tú, Señor, enseñaste a Juan 23 en el Rosario a unir siempre el gozo, el dolor y la gloria de la vida, como la Madre se unió a tu persona. Ayúdanos, querida Virgen de la providencia, a confiar en ti, a aceptar las inspiraciones del Espíritu Santo, la ruta de la fe en todas las conducciones de la providencia. Virgen María, haznos luchar heroicamente contra las tentaciones de la carne, danos valor para callar y mantener la calma ante las ofensas y peligros, danos fuerza para guardar lo que no debemos revelar, necesitamos tu apoyo para vivir como cristianos los momentos de la cruz. Oración a San Juan 23 Dios Padre amado, que nos diste como Santo Padre a San Juan 23, llamado por todos el Papa de la Paz y el Papa Bueno. Te pedimos, Padre, por su intercesión, ser portadores en esta tierra del don maravilloso de tu paz y ser, por tanto, hombres y mujeres de diálogo, comprensión y tolerancia. Ayúdanos, Señor, a ver a todos los que nos rodean como hermanos e hijos de un mismo Dios y a buscar en todo momento el entendimiento, sin desvirtuar tu luz y tu verdad. Queremos, como San Juan 23, que nos reconozca el mundo entero, porque como discípulos tuyos nos amamos unos a otros. Gracias por este ejemplo de virtudes y unidos a todos los santos del cielo y en especial a este Papa Bueno, te suplico, Padre Santo, esta gracia particular que necesito. Haga aquí su petición. Gracias, te doy de antemano, Señor, porque al ruego de tan gran intercesor estoy seguro de que me será concedida. Amén. Rezamos, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final Dios todopoderoso y eterno, que llamaste a tu hijo Ángelo a cumplir el ministerio petrino bajo el nombre de Juan XXIII. Ten misericordia de nosotros y danos por intercesión del Papa Bueno la caridad y la paz para vivirlas en cada momento de nuestras vidas hasta el momento que dispongas de nosotros en esta tierra. Ayúdanos para alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesús y permite que esta petición que humildemente te solicitamos sea iluminada por el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor